¿Garantizas tu privacidad y seguridad en internet? Si no estás seguro, quédate con nosotros, que este video seguro te servirá. ¿Sabías que puedes proteger tu identidad y tu información mientras navegas en internet? ¿Y que también puedes evitar situaciones como el robo de tu información bancaria, la suplantación de identidad o incluso los virus en tu ordenador o móvil de forma muy sencilla? Solo debes estar alerta y utilizar las configuraciones de tus redes sociales y los sitios web que frecuentes. En Colombia, un 38% de los y las adolescentes saben realizar ajustes de seguridad en sus navegadores y un 51% saben configurar su privacidad en redes sociales. Tu privacidad y seguridad deben ser prioridad cuando creas una cuenta o perfil en redes sociales. De esta forma también puedes evitar o prevenir situaciones de acoso en línea o recibir contenido inapropiado. También revisar la configuración de tus cuentas y estos te dan control sobre quién puede contactarte y elegir qué datos personales compartes. Así que hoy varios ciberconscientes de Barranquilla te traemos recomendaciones para que te protejas cuando navegas en internet para que de esta forma minimices riesgos en línea y contribuyas a hacer de internet un mejor lugar para todos y todas. Damos cuatro recomendaciones para garantizar tu seguridad y privacidad en la red. Número 1. Usa contraseñas seguras. La primera línea de defensa siempre usa contraseñas que sean difíciles de adivinar. Deben tener al menos 12 caracteres y combinar números, letras y caracteres especiales. No uses la misma contraseña en más de una cuenta y cámbiala con regularidad. Pueden recurrir a llaveros digitales, herramientas muy útiles para administrar contraseñas seguras de varias cuentas. Número 2. Conoce tu público. No te sientas obligado a aceptar peticiones de amistad extrañas en tus redes sociales. Antes de aceptar una petición de amistad o simplemente hablar con desconocidos, deberías mirar el perfil de la persona y tratar de averiguar quién es. Recuerda, hay personas que a veces se hacen pasar por alguien que no son y es difícil saber si nos están diciendo la verdad. Así podrás evitar riesgos en línea como el ciberbullying o gurúgú. Número 3. Define tu círculo. Puedes decidir quién puede ver tu perfil, enviarte mensajes directos o comentar tus publicaciones. Además de dejar de ser amigo o amiga o silenciar cuentas. Puedes bloquear interacciones no deseadas o perfiles para que no pueda volver a ver tu perfil ni contactarte. Número 4. Navega de forma segura. Instala extensiones de protección de la privacidad. Configura la privacidad de tu navegador. Tienes la opción de nunca recordar el historial o no aceptar cookies de terceros. Cuida las autorizaciones que das a terceros. Navega en incógnita y verifica que al inicio de la URL de la web donde estás aparezcan las letras HTTPS o el ícono de un candado cerrado. Cuando navegues en el mundo digital es muy importante que cuides tu información personal. Así reducirás al máximo los posibles riesgos que se puedan presentar. Si tus ajustes de privacidad no son seguros, cualquiera puede acceder a tu información. Así que desde la creación de tu cuenta en redes sociales y a medida que tu lista de amigos o seguidores crece, consulta de vez en cuando la configuración de privacidad. Para comprobar que la información que eliges que sea privada o pública sigue estando bien. Recuerda que la mayoría de tus aplicaciones favoritas para redes sociales ponen a tu disposición ajustes de privacidad. Para conocer más información de cómo administrar tu red y garantizar tu privacidad fortaleciendo tu seguridad en línea, puedes ingresar a www.ciberconscientes.com